Estoy imaginando una serie política con las robadas, con la totalidad de robadas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, por lo menos, que no. ¡X! Bueno, vamos a preguntar, que era cubano. Pero el saludo no era cubano. Los huevos somos los huevos. Quiero tatuarme, algo que sea muy chulo, no lo tengo caro, algo que no se haga duro, hace algo que le guste, me dijo mi amiga Marta, y al final me da tu lado cinco protestas y un cacho canta. El gobierno dice que España va a dejar de morir, que cada año estamos subiendo y está creciendo la autonomía, si íbamos a este ritmo, verán a tu que cualquier día, hasta la caba de cien, los horarios hay de Santa María. Le dije a mi esposa, un día con resignación, mirándome al espejo con mucha preocupación, me veo moro y feo, y aquí te veo correcta, y me dijo alto y muy claro que esa vista también es perfecta. Cuando hice la declaración, calumé todas las reducciones, la bota diferencial, el catástro y las retenciones. Con tantos datos, me acordaré el programa madre, como me salga la bota de la piel de su puta madre. ¡Venga, paparrú! Para reina un lugar, el buen de que quiera será de cine, pondrán casa blanca en una pantalla, menudo alucine. Cuando diga, cuando diga santo a la otra vez, ese va a ser el eslogan, saldrá a jugar y de obras un favor por el puente con patria y boas. Conocí a la chica de un no noventa y nueve, y me dijo alta media, a mi un sesenta y nueve, lo entendé con ganas, y solo me hice sesenta y ocho, porque me falta una cuarta para poderle comer el chorro. En una galería, vi un cuadro de hielo de salpicones, produce azotar fresales y garabatos, fero de cojones, cuando supe el precio, casi me muero a ti mismo, ¡Ay, Juan, Juan, no comprendí porque se le llama impresionismo! ¡Ay... Juan... ¡Ay, Juan, Juan, Juan!